Música Felipe, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con estas aguas? Esa es una agua negra que está proveniendo de un invernal. De ese edificio que está ahí, conectaron el agua negra al agua pluvial. Entonces las raíces taparon el tubo. Entonces están saliendo todas por ahí arriba. Entonces no han querido solucionar eso. Entonces el ayuntamiento puso el paseo de los colores, lo puso muy bonito. Por entonces mire cómo no han dejado esto, no han dejado desamparado. ¿Cómo se llama esto por aquí? ¿Dónde estamos? Esta es la calle Capotillo, el sector Escapacito, parte atrás. ¿Usted han denunciado a AINAPA esta situación? Supuestamente AINAPA di que venía. Yo no lo he denunciado, ya yo estaba aquí e iba para allá. Por entonces tenemos que resolver esto. Entonces, ¿quién fue que conectó eso ahí? De ese edificio de ahí conectaron al agua pluvial. Que eso es ilegal. Entonces tienen que tapar eso y conectarlo. Donde está la tubería de agua negra. Ahí no sube, por el registro no sube, por la tapa. Sube por el cantarillado pluvial. ¿Qué tiempo ya llevan ustedes? Esto tiene como tres meses. Tres meses saliendo esa agua. O sea, son tres meses. Pero que después vuelve y se tapa y vuelve y suge el problema. Nadie se ha acercado. Nadie se ha acercado por aquí. Y la mano de este lado, son de los dos lados. De aquel registro también está manando agua negra. Hay llamados que le hacemos a la autoridad. Que no vengan a resolver este problema. Que después que pusieron esta parte bonita y de paseo de los colores, entonces no tienen a nosotros olvidado.